Como ya sabéis ya ha llegado la navidad y skinclap para celebrarlo ha metido un evento navideño donde podrás conseguir por fin la skin de tu sueño No te quedes sin ella estas navidades, abre cajas, upgradea, consigue la skin tan soñada que siempre has querido Y ya sabéis, enlace en la descripción para un 15% más de depósito ¡Vamos! Vale, vale, esto funciona tío, esto está, esto está bueno tío, esto está activo tío, esto está ardiendo, está llameante Chavales, nuevo vídeo, ¿cómo veis? Volvemos por el canal de Gaming y volvemos pues con el fondo de chi... Un momento que mi madre me dijo que salió un desordenado, era muy feo Vamos a reaccionar a unas cosas bastante guays ya que, pues bueno, hay muchas de ellas que no podéis ver Y es que voy a reaccionar a vídeos míos viejos, ¿vale? Así porque sí, randoms en los que hay un montón de cosas pues que hay gente que no se da cuenta de ellas Bueno, básicamente voy a reaccionar con vosotros a el transcurso del tiempo Antes de empezar quiero decir una cosa y es que tengo literalmente más de 300 vídeos en privado He tenido otro canal de antes, pues nada, esto es como todo, si queréis que haga más vídeos de este rollo porque queréis una miniserie Decídmelo, apoyadlo y si yo veo que os mola, que os entretiene ver esto, haré más ¿A qué vas a reaccionar hoy tal? Y pues voy a reaccionar a bastantes cosillas Para empezar quiero enseñar mi primer vídeo de todo YouTube Es un vídeo que no ha visto mucha gente porque tiene 30.000 visitas No sé si era vergüenza o qué era, pero lo quité súper rápido Así que vamos allá, ya os digo, hay un montón de vídeos, vamos a reaccionar a vídeos míos viejos A mis primeras cosas que he hecho en la vida que están en vídeos Y sobre todo a el cambio físico que he tenido este año Porque, bueno, no voy a decir nada, pero ya lo veréis Va a enterizar, se quitó literalmente 25 kilos en dos meses y medio Y os voy a enseñar hasta qué punto llegué Y cosas que vosotros en los vídeos no llegáis a ver Pero que están ahí, ¿vale? Como cosas que yo hacía para disimularlo, etc, etc ¡Vamos allá, va! Presentación de canal, futuros vídeos, series Este es mi primer vídeo Esto yo lo subí en 2014 El 9 de noviembre de 2014, ¿vale? Es el cumpleaños de mi hermano pequeño Vamos allá ¿Qué tal estáis? Yo soy Tarifa Y bueno, este es el vídeo de presentación, ¿no? Del canal Que vamos a iniciar un compañero y yo, ¿no? Un amigo del clan Que ahora os lo voy a enseñar a la vida ¡Hala, tío! ¡No! Pero ¿cómo pasa tan rápido el tiempo, tío? Tío, no, pues... Esto no se veía tan viejo, tío Yo vengo a hablar hoy de... Que vamos a subir en el canal, ¿no? Y para qué está hecho... Sí, como habéis escuchado, yo empecé el canal con otro amigo, ¿vale? Éramos dos Y nada, mi amigo, literalmente, hacía miniaturas y duró tres vídeos Éramos amigos de este juego, ¿vale? En el Clash of Clans, pues, nos conocíamos todos los del clan Ahí es donde yo conocía a Byrus Y él hace miniaturas y empecé a hacer el canal con él Él luego lo dejó, pero me siguió ayudando Y, bueno, se llamaba Miquel Consejos, ataques, tips y cosas, ¿no? Bueno, todo depende de lo que nos pedáis y tal Ya sabéis que nos adaptaremos a lo que os guste ¡Hola, tú! ¿Cómo se ve esto? Este es mi aldea, el nivel 54 Cómo me gusta la mejora de los muros Este era el clan, mirad, mirad, mirad Este era el compañero con el que yo hice el canal Aquí lo estoy viendo, mirad esto ¡Byvirus! Aquí es donde conocía a Byrus Para la gente que se lo pregunta Pues nada, un vídeo enseñando básicamente, pues, eso Lo que iba a hacer en el canal Bueno, un vídeo un poco de relleno Como estáis viendo, 30.000 visitas Lo borré súper pronto Este vídeo tendría muchas más visitas de las que tiene ahora Y también lo borré porque como hice un cambio de contenido No quería que hubiese juegos en el canal Vamos con el siguiente El siguiente vídeo es muy gore Tiene 84.000 visitas En mi casa siempre ha sido una casa en la que se ha exigido, pues, eso Estudiar, tener las ideas claras Que es lo importante Que el tiempo libre se emplea cuando has terminado todo Entonces, ¿qué pasaba? Que YouTube era 100% hobby Y mis padres, pues, claro, yo estaba con YouTube Y dedicaba bastante tiempo Y empecé a bajar un poco las notas No sacaba tan buenas notas Me quitaron YouTube, ¿vale? Yo aquí tenía 14.000 seguidores Y mis padres, pues, me dijeron que fuera a Internet Hasta que acabase el colegio Fueron dos meses Y este era el vídeo en el que yo me despedía, ¿no? Porque yo lo pensé Y dije, creo que es mejor avisar Para que así sepan que voy a golpear y me esperen Porque si desaparezco de la nada Vayan a las mías Entonces, este era un vídeo En el que yo salía casi por la segunda vez, puede ser Y hablaba a la cámara diciendo Que iba a dejar YouTube durante dos meses Lo lazo Bueno, chicos, como ya sabréis Ya lo he dicho en Twitter Sí, lo habéis leído en el título Voy a dejar YouTube hasta verano, chicos Sí, sí, os voy a explicar por qué y todo Y antes de todo quiero aclarar algunas cosas Bro, me parezco muchísimo a mi hermano pequeño Madre mía, me recordaba mucho más de mayor Sí, la semana pasada tuve Una de las peores semanas que he tenido nunca, la verdad Y no sé Fui a subirlos a un que va Los vídeos, os lo prometo Esto era verdad Esto era verdad Esto era verdad A mí me he quitado en mi Internet Intentado aguantarlo todo lo que pude Pero llegó el punto en el que me dijeron Que no podía grabar vídeos Mirad esto La verdad es que no sé en qué momento consigo hablar durante 10 minutos 56 La verdad es que bastante gore Que me entendáis Y nada, chicos Bueno, podéis suscribiros si queréis Pero yo digo que volveré Y más fuerte que nunca Así que nada, chicos Eso fue verdad Eso fue verdad Porque cuando pasaron los dos meses Aquí hacía vídeos normales O sea, era uno más Pero como había empezado los primeros Me veía bastante gente Cuando volví Toda la gente que había en la comunidad Había avanzado muchísimo Porque ellos habían seguido subiendo vídeos Y yo llegué y dije Tío, ¿qué hago? Si yo ahora subo vídeos como hacía antes Van a preferir ver a Pepito, Juanito Porque tienen más gente Hacen lo mismo Pero al tener más gente Le van a ver a ellos Y me acuerdo que cuando volví Empecé a editar muchísimo los vídeos Me los curraba como nadie Y fue uno de los veranos más jodidos que tuve nunca Esto para la gente que dice No entiendo cómo tenéis lo que tenéis Yo con esta edad Mirad este mocoso de aquí Este año me pasé todo el verano en el pueblo Solo Sin ver a un solo amigo Con un portátil Y una conexión de mierda Haciendo vídeos Y era, o sea, literalmente Desayunaba, grababa Y me tiraba 6 horas editando Y subía el vídeo Y estuvo así todo el verano Y ahora me diréis ¿Valió para algo? No valió para nada Fue empezar el instituto Y es cuando metí el petardazo Y me acuerdo que este verano Lo empecé con 14.000 subs Lo acabé con 18.000 O algo así Y luego acabé el año con 80.000 Para que veáis que al final Lo importante es tener paciencia y fe Bueno, vamos con otro Bastante gol, ¿eh? Y me recordaba mucho más mayor Vale, esta fue la primera broma Que le hice a Virus ¿Vale? Tiene 5 millones de visitas Broma de los 250 Broma de los 250 vasos con agua Mi mejor plan Claro, era la primera broma Aquí estaba yo en el piso Virus Acoplado, ¿eh? Porque yo todavía estudiaba Y iba a mi casa Pero estaba todo el día aquí con él Yo aquí llegaba del metro A casa Virus, ¿veis? Voy con la mochila del instituto Oh, el cuarto de Virus Tú de su piso, mira Se piró Virus y empecé Esto para mí era un vídeo Súper mega currado Y al final lo piensas Y era comprar 4 cajas de vasos Y poner vasos en el suelo Pero para mí esto era Una puta santa barbaridad Mira a mí, mira a mí Aquí ya me curaba los vídeos Es que veo esto y me transmite como, pues eso Nostalgia Pero luego me pongo en la situación Y yo aquí vivía muy agobiado, tío Vivía muy agobiado No dormía nada por el instituto Claro, Virus Nunca, nunca habíamos hecho una broma El uno al otro ¡Nunca! Era la primera broma que nos hacíamos Nunca Ningún tipo de broma nos habíamos hecho Y esta es la primera broma Claro, se quedó con una cara Hostia, delantero, tú Es verdad que vino delantero Se me había olvidado A ver, a ver Aquí estoy yo, ahora mismo Si miro por aquí Se ve Vaya drama Vaya drama Literalmente era para 250 vasos A ver, Virus Parece que se puede saltar fácil Pero había mucha distancia Aquí había mucha distancia De verdad os lo digo, eh Eres muy tonto, eh Que lo sepas Uy, va La puerta Aquí me quedé súper rayado Fue como ¡Vaya mierda! Bro, qué recuerdos Anda que no se las liaba Mira de esta Esta es otra broma Estuve toda la noche Virus estaba en el otro cuarto al lado Toda la noche con cascos Poniendo post-it Mira de esto Y me pilló Y esa cara también Mira esto, mira esto Madre de Dios Tío, era un liante Y este fue el vídeo Visitando por primera vez Nuestra casa de Andorra Esto fue gol, esto fue gol Y mirad esto En la entrada de la puerta Dijo una madre Mi hija también tiene uno Se llama Jeremy Mira ¿Mi hija también tiene un Jeremy? Podéis tocarlo ¿Has visto? Mi hija también tiene un Jeremy Claro, la madre lo que no sabría Es que su hija Jeremy Lo tenía y lo llamaba Jeremy Porque este era Jeremy Y aquí era cuando llegamos a la casa por primera vez La casa es muy tocha Súper tocha Vídeos y yo ahora mismo estamos súper mega O sea, tenemos unas ganas de inscribirlo de aquí Nada, aquí visitamos la casa Y es la casa en la que estamos hoy en día Aquí empiezan ya los vídeos Tema cambio físico, ¿vale? Esto es un vídeo en el que pidió una hamburguesa de 50 panes Porque esto, lógicamente, no pasa de un día para otro ¿Qué ha sucedido? Pues que nada, me metí en la mala vida No hacía deporte, no hacía nada Dormía súper mal Y pues con el tiempo ¿Vale? Porque es con el tiempo A lo mejor estuve un año y me voy a ponerme así Mira cómo iba todo ¿Cómo funciona esto? Se va anotando, ¿eh? Recetas van a pedir súper raras La primera vez pidimos una hamburguesa Se va anotando, bro Se va anotando bastante A ver la hamburguesa ¿Tú mismo? No, lo llevamos así Es que es inviable llevárnoslo ahora mismo Quiero que sea así Esta vez así Pero vendré a por más No Vale, necesito probarlo Qué crítico iba ya Diréis, tarifa Que no es pa' tanto No pasa nada Este era el vídeo en el que transformé el G Quiero que veáis cómo iba ya, ¿vale? De crítico Quiero que era este en el que pintaba Que me acuerdo que tenía mucho complejo, tío Pero mirad cómo me queda el chaleco Fijaos en la barriga La verdad es que demoró mucho, ¿eh? Hacer esto De cambiar el coche Miradme ya cómo iba Miradme, ¿eh? Mirad eso Pero que ya os digo Lo peor de esto no era El cómo se me veía En plan de No está más bueno O está más muy gordo O para ligar era malo, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una mentalidad súper negativa Estaba súper triste todo el día Todo el día en el sofá Y en este vídeo Es en el que pintamos el coche Algún día contaré qué pasó con ese coche La verdad es que pintaba todo muy bien, tío Vamos a ir a un vídeo gore Este vídeo es muy gore Como estáis viendo Mirad este tarifa En este vídeo Mi tarifa es más grande que mi virus O sea, me lo puedo comer Mirad esto, ¿eh? Aquí como estáis viendo Me disfracé, ¿vale? De un personaje de Mortal Kombat Y hicimos aquí un poquito el tonto Ahora lo veis Tío, esto está súper mal hecho Porque virus, mirad 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 se va corriendo por abajo, ¿vale? Mirad Y mirad Mirad a qué ritmo corre virus, ¿veis? Corre por abajo Y aquí voy a por él Y mirad lo gracioso De repente va corriendo para arriba Mirad esto De repente está corriendo para arriba Y mirad cómo corre Vale, mirad esto, ¿eh? Esto es gore Esto es muy gore Esto, esto no es saludable Eso no es saludable Encima el estilo de vida que llevaba Mirad, mira eso, bro Y diréis, tarifa no es pa' tanto ¿Tiene un secreto? By tarifa aquí Llevaba una faja Diréis, ¿qué es una faja? Pues básicamente para entrenar en el gym Nosotros teníamos una cosa Que te la apretabas aquí Y se supone que hacía no sé qué Que al final nos dimos cuenta Que no, que era una tontería Me puse la faja para tener menos tripa O sea, nadie lo sabía Pero creo que se llega a apreciar ¿Veis? Creo que hay una línea negra Ahí continúa Pues llevaba una faja Ya os digo Ya haré un vídeo de cambio físico en enero En este vídeo hay tarifa O sea, yo era más grande que Byrus Mirad esto Si se oscribe Lo llamo como vosotros digáis En un ver Como si lo llamo Orto de tarifa Como queráis ¡Empezamos! Virus ¿Qué estoy pensando que pueda haber dentro? Voy a la galería, chavales Era mentira ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero, chicos! No todo es malo ¿Por qué? Vamos a abrir un sobreif No Ya os digo Llegué a estar muy crítico ¿Vale? Y al final Ya contaré la historia Este vídeo, por ejemplo Reaccionado de Grefg ¿Vale? Y mirad mi parte Tanto mi parte aquí como aquí Mirad como estaba O sea, era muy gore Pero ya os digo Si queréis algo Ida por ello Y aquí vamos a ver, por ejemplo El primer vídeo de las relaciones Mirad como estaba ya, ¿Vale? Y os lo juro que Lo mejor de todo No era el físico Era como estaba mentalmente O sea, vivía lo mismo La situación era la misma Lo que había a mi alrededor Era lo mismo Y aquí, en cambio Estaba todo bien Y cuando estaba mal Era todo malo 50 300 Mirad, creo que para aquí Bueno, mirad 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 O sea, mirad como iba Mirad como iba ahí ya Y lo peor de todo Es que estaba muy feliz Y luego, bueno Mirad esto Esto es una miniatura Que parece que está trucada Lo que queráis Pero no Esto es una miniatura Que me levanté yo Sin haber dormido Después de haber estado toda la noche Dale que te pego Dale que te pego Hacer flexiones Y con el sol de cara Bueno, el sol básicamente Estaba recién salido Entonces me daba desde arriba Y se hacían unas sombras Del averno Dos meses más tarde Mirad Pero vamos Queso Tranquilos que ya subí Un vídeo de cambio físico Vale, lo tengo pensado Hacer en enero La putada es que es un vídeo Que quiero hacer tan bien Que se está convirtiendo En un vídeo muro Para mí, ¿sabéis? Llevo tanto tiempo Queriendo hacer ese vídeo Y tantas ideas Que no tengo huevos a hacerlo Porque quiero dejarlo perfecto Y sé que es muy difícil Pero bueno Nada chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado mucho Si queréis que siga reaccionando Más cosas Os enseñé curiosidades del vídeo Tengo literalmente Mi primer viaje con amigos De YouTube grabado Tengo todos los vídeos en bruto O sea, tengo lo que se ve Detrás de las cámaras Tengo una hora del viaje Apoyando y haré una especie De mini serie De mini serie chicos Así que nos vemos En el próximo Nos vemos ¡Suscríbete!